Saludos a todos gente y bienvenidos de nuevo una semana más a este rinconcito de YouTube donde repasamos todas las últimas noticias, novedades y lanzamientos en el sector de los MMOs, RPGs y también juegos online. Esta semana con EV Online que nos presentó su próxima gran expansión y también su nuevo intento de sacar un shooter multijugador en el universo de EV. Vemos un poco las últimas novedades sobre Tron & Liberty, su beta cerrada con NDA que ya está en marcha, Ubisoft que pone en marcha el desarrollo ya de The Division 3 o el ZZZ de Oyovers que llegará también a consolas. Además le damos un repaso a todos los nuevos lanzamientos con Payday 3 que salió un poquito ya si tal, Party Animus, el Free2Play de Warhaven o vemos que viene esta próxima semana con Cyberpunk o el Free2Play de My Hero Ultra Rumble. Así que todo esto, pero también mucho más es el semanal MMO, episodio 338. Y arrancamos con CCP Games y todas las novedades sobre el universo de EV. Por un lado la expansión de EV Online, Havok, que se lanzará el 14 de noviembre. En esta expansión parece que dos facciones de piratas reclutarán jugadores para sembrar a la corrupción en las líneas del frente llevando a cabo insurrecciones destinadas a perpetuar las luchas de poder entre los principales imperios. Los jugadores podrán decidir aliarse con alguna de estas facciones y conseguir accesos a nuevas recompensas. O también aquellos que decidan proteger los imperios podrán participar en actividades antivirata, frenando así el flujo de corrupción. Además de esto, pues muchos cambios para los jugadores, los proyectos de corporación siendo reelaborados, llegan nuevas naves y además de eso esperan introducirle también mejoras técnicas y mejoras gráficas al juego. Recordad que desde el año pasado el juego ya se encuentra disponible en español y la versión básica del juego es Free2Play, aunque no es un juego conocido por ser precisamente amigable con los nuevos jugadores. Eso sí, ofrece lo que para muchos consideran sería la experiencia culmen de un MMO, donde la cooperación, comercio, acciones y consecuencias de todo lo que hacen los jugadores es palpable en el universo y la política, intrigas, acuerdos y el juego que sucede fuera del juego también son muy importantes. Y hablando de EVE Online, CDP Games no pierde el interés o la oportunidad de querer sacar un shooter multijugador basado en el universo de EVE e interconectado con su MMO. Llevan con esta idea desde que lanzaron Dust 514 o incluso desde antes. Dust cerró en 2016, al que seguiría el intento de Project Legend que no salió bien, al que le seguiría el intento de Project Nova que tampoco salió bien y también cancelaron, el Valkyrie que salió para VR pero no tuvo demasiada repercusión. Y digamos que esta idea de tener un shooter multijugador basada en el universo de EVE y que tuviese una interconexión con el juego y ciertas repercusiones del uno con el otro, pues ya veis que es una idea que lleva rondando CCP Games desde hace mucho tiempo. Este Vanguard lo anuncian como un módulo de shooter en primera persona para el EVE Online, aunque es un juego desarrollado independientemente utilizando el motor Unreal 5. Y de momento no tenemos muchos detalles, aunque lo que nos llega nos suena a todo como a una especie de Extraction Shooter, un rollito Tarkov así, que tan de moda están últimamente, donde nos desplegaríamos en un planeta y tendríamos que luchar con fuerzas invasoras de NPCs contra otros jugadores mientras conseguimos recursos y realizamos asignaciones. Una vez contentos con nuestra labor, pues deberíamos de llamar a la extracción. Todo esto se supone que interconectado con el universo de EVE Online. De momento no hay muchas imágenes, las capturas que os estoy dejando en pantalla, que parecen una versión pues renovada y que se ve bastante mejor del Project Nova que os he enseñado antes. Sin fecha de lanzamiento, parece que en 2024 habrá oportunidades de probar el juego. En su web oficial os podéis apuntar para participar. Además de eso, anunciaron EVE Galaxy Conquest, un juego de estrategia 4X para PC y móviles. Dicen que coge lo que hace un poquito a EVE especial, como la conquista, el juego en equipo, el combate y el control de territorios y lo lleva a la estrategia para móviles. Veremos a ver, solo hay estas poquitas capturas que os enseño. Y por si todo esto fuera poco, también preparan un juego de mesa, por si ya sois fans totales del universo EVE. Y siguiendo con MMORPGs, esta semana dio comienzo la beta cerrada para Project L, o Throne and Liberty, el nuevo MMORPG de NCSoft que publica Amazon Games. Y por desgracia, la beta está bajo NDA, así que no hay mucho de lo que podamos hablar. Pero sí que podemos comentar un poquito los últimos cambios que anunciaron. Nos dejaron también ver un poquito del combate, que lo estaréis viendo en pantalla. Este nuevo combate renovado, en el que ahora entre autoataque y autoataque ya no hará falta quedarse quieto y podremos movernos mucho más. Al menos este sí encaja un poquito mejor con lo que uno esperaría, sobre todo en un combate para consolas. Recordad también que se están probando cambios en el PVP, donde ahora habrá menos zonas de PVP en mundo abierto y se destina este PVP en mundo abierto para las zonas en conflicto. Digamos que no quieren que te veas obligado a meterte en una zona de PVP o en conflictos de PVP si tú no quieres. Además, como ya comentamos anteriormente, están probando también a ver qué pasa si desactivan el autoplay y ajustan un poquito la tabla de progresión. Suponemos que tras los comentarios que reciban de esta última beta, pues podremos tener más claros cuáles serán los siguientes pasos o su próxima o probable fecha de lanzamiento. Recordad que su lanzamiento global ya se retrasó hasta 2024. Supongo que lo que no quiere Amazon tampoco es que se le junte demasiado con el lanzamiento de Blue Protocol, que debería de salir también en 2024, ya que aunque sean dos juegos diferentes, pues tienen esos componentes MMO, asiático, free to play… Al final, aunque la gente que se quede en uno o en otro sean diferentes, van a compartir mucho jugador potencial. En fin, veremos a ver qué nos cuentan al finalizar esta beta. Y hablando de MMOs, de la última conferencia de EG7, los propietarios de Daybreac, propietarios de algunas de las sagas más míticas de MMOs, desde DC Universe, Lord of the Rings Online, Everquest y demás… Creo que han sacado bastantes cositas interesantes que merecen la pena comentarlas. Por un lado, pudimos ver este gráfico de comparación entre todos los MMOs que maneja Daybreac. Y me fascina ver cómo MMOs, con tantos años a sus espaldas, siguen teniendo como esa base superfiel de jugadores que, mientras mantengas el juego más o menos vivo, siguen muy fieles al pie del cañón. Ya veis que las cifras de Dungeons & Dragons Online, Everquest o El Señor de los Anillos prácticamente nunca bajan de cierto nivel. Y su MMO más exitoso sería el DC Universe, pero como ellos mismos indican, también es el que tiene gente más casual y el más volátil, donde más gente entra pero también sale del juego. La verdad, muy curioso este gráfico. Además, sobre Lord of the Rings Online anunciaron malas noticias. Recordad que este veterano de los MMOs tenía anunciada como una versión remaster que le iban a meter mejores gráficos y lo iban a rehacer un poco para intentar captar nuevos jugadores. Pues bien, parece que aquello ya, adiós, ya nada, olvidaros de todo eso. Comentaban que igual para hacer eso más o menos bien tendrían que invertir unos 30 millones de dólares. Y que una inversión de ese calibre seguramente estaría mejor destinada a lanzar un nuevo juego, que podría haber un retorno de la inversión muchísimo mayor, que continuar invirtiendo semejante cantidad de dinero en un MMO tan antiguo. Y hombre, aunque me duela un poquito, pues es verdad que a estas alturas de la película, aunque le metas 30 millones o 50 a Lord of the Rings, parece poco probable que vaya a pegar el pelotazo así de repente. Y además de eso, nos dieron unas pocas pinceladas de lo que vendría con sus nuevos juegos, como el nuevo H1Z1, que sería un juego de estilo sandbox del multijugador, más parece centrado en la experiencia PvE que en lo que sería el Battle Royale de H1Z1. Quieren empezar la producción en 2024 y lanzarlo en 2026, con un modelo de negocio premium de pago con algunas microtransacciones. Yo me lo imagino como una especie de lo que está haciendo con su tienda Conan Exiles, que parece que no le va nada mal. Y luego tendríamos el nuevo EverQuest, que parece que quieren que sea todo un MMORPG de fantasía. Además, dicen que con una especie de vuelta a las raíces. Dicen que no quieren hacer un EverQuest super casual friendly para las audiencias modernas, sino que quieren basarse en lo que hacía ese EverQuest especial. Con más de 30 millones de presupuesto, el desarrollo empezaría en 2025 con idea de lanzarlo para 2028. Así que como veis, no esperéis EverQuest en un futuro próximo. Que de aquí a 2028, fíjate tú si pueden pasar cosas. Pero al menos es interesante ver que se lo están planteando como una de sus inversiones más fuertes y el que podría ser pues su juego estrella. Y es normal que quieran hacerlo, porque bueno, quieras que no, a día de hoy todavía el nombre EverQuest pues tiene cierto tirón. Y vosotros, como lo veis, ¿qué esperáis de estos juegos? Yo por mi parte tengo bastantes ganas de ver qué hacen con la franquicia de H1Z1. Y esta semana, así como quien no viene la cosa y por sorpresa Ubisoft nos anunciaba que ya se encuentran trabajando en The Division 3. Y todo esto sería porque han anunciado un nuevo productor ejecutivo que se encargaría de dirigir todas las cosas relacionadas con la franquicia de The Division. El hombre encargado de esto sería Julian Jericty, un veterano de Massive que ya ayudó a lanzar el primer The Division y que ahora mismo se encontraría como director creativo en el proyecto de Star Wars Outlaws. Y que cuando lancen ese juego pues se pondría a trabajar ya a full con el nuevo The Division. Me alegro de que el nuevo juego de móviles y el extraction shooter este que quieren sacar no sea todo lo que hay en el futuro de The Division y nos quieran lanzar pues otro gran episodio de la saga. Es una saga que me gusta mucho, me encanta el universo que han creado ahí con estos juegos y espero que la película pues no tarde demasiado en llegar. Esta semana se ha presentado también el primer trailer gameplay de Everywhere. Este es una especie de estos metaversos que se quieren crear desde hace algún tiempo en el que los jugadores no sólo se dediquen a jugar y participar en actividades sino que puedan crear ellos también las suyas propias, poder crear sus propios juegos, niveles, actividades, eventos o incluso sus propios mundos. Y los jugadores pues puedan ir atravesándolos y participando en unos y otros de manera pues prácticamente natural. Y los fundadores del proyecto pues abogan por ese futuro donde la creación de los videojuegos esté en vanos de los jugadores. Que por un lado está muy bien pero por otro aspecto también se puede ver como ese deje vago de bueno para qué lo vamos a hacer nosotros si nos lo pueden hacer gratis. Y al final dependes de que tu comunidad sea enormemente grande para que haya gente pues dispuesta a meter horas y contenido dentro de esto para que al final pues otra gente venga. Que en sí tampoco lo veo malo del todo porque algunas de las mejores ideas de juegos y de propuestas han venido de mods y de desarrollos enteramente creados por la comunidad. Como digo no es el primero que lo intenta ni seguramente será tampoco el último. Por lo demás visualmente no se ve mal. Tiene este rollito como Fortnite que lo hace como muy agradable visualmente y que tampoco envejezca como demasiado. En su web han abierto las inscripciones para la alfa por si queréis probar a ver qué tal y de qué va todo esto. Y esta semana desde el Tokyo Game Show Hoyoverse anunciaba que el lanzamiento de su próximo juego Zenless Zone Zero o ZZZ para los amigos será un juego para PC para móviles y también para consolas. De momento no tiene fecha de lanzamiento. Este se diferencia de sus otros juegos en que tiene combate muy de acción con diferentes personajes que coleccionar. Eso es marca de la casa pero no tiene mundo abierto. Digamos que tiene elementos de roguelike y de dungeon crawler. Limpiar mazmorras en diferentes dificultades, diferentes tiers que van aumentando. Mientras pues mejoramos nuestros personajes, coleccionamos más y todo este lío. Eso sí, el rollito este waifu ciencia ficción urbana que me lleva, a mí me gusta mucho. Creo que de todos los juegos que tienen este es uno de los que el diseño y ambientación más me gustan. Y esta semana Conan Exiles lanzó su gran actualización, el capítulo 2 de Age of War, que trae toda una nueva reconstrucción de cómo funciona el sistema de purgas en este survival. Antes era una oleada de enemigos que venía de vez en cuando a tu base a intentar reidear. Pero ahora es todo un sistema nuevo de jugabilidad donde en base a la cantidad de tesoros que tengas tú en tu base guardados pues vendrá una mayor cantidad de horda con diferentes oleadas. Tú podrás estar preparado y decidir cuándo quieres que vengan a por ti con diferentes oleadas de enemigos y un tesoro que recoger al final. La verdad suena muy bien. Además le han metido pues a unos cambios a cómo funciona el loot. Ahora los cofers que encontramos explorando y en los que hay dentro de las mazmorras pues hay mejor loot para que sea mucho más interesante ir a hacer las mazmorras. También se han metido cambios en el combate y nuevos visuales. Y otro que se ha actualizado esta semana ha sido Wayfinder. Ha metido el parche con los cambios en el inventario para intentar ajustar la estabilidad de los servidores. Ahora los ecos y los artefactos funcionan de diferente manera y podemos romper los ecos que no queramos para conseguir polvo que mejore el resto de ecos que sí nos interesen y subirlos de tier. Todo esto en medio de un montón de cambios, ajustes, arreglos y balanceos. Y en el Tokyo Game Show presentaron el teaser de Grendel que suponemos que es el personaje central alrededor del cual girará la temporada 2 de Wayfinder. Parece que pronto nos darán detalles de cuándo será esta temporada 2. Aún tienen muchísimo camino por delante si quieren recuperarse y colocar Wayfinder en un estado digno para un lanzamiento. Pero es notorio ver que como con un simple parche que únicamente pues arreglaba el sistema de ecos y de inventario han conseguido que la base de jugadores pues prácticamente sea el doble de un día para otro. Lo que yo interpreto como que el juego pues tenía algo que resonó con muchos jugadores que lo vieron interesante pero que por el estado actual del juego pues no estaban dispuestos o no están dispuestos a invertirle el tiempo necesario. Pero que si siguen currando el slot quién sabe si no consigan traerlos de vuelta. Y entre los lanzamientos de esta semana hemos tenido Payday 3, el multijugador, cooperativo de atracos y robos que se lanzó para PC y consolas esta pasada semana. También está disponible desde el Game Pass. Y las opiniones han sido mayoritariamente negativas. Y es que han hecho que el juego aunque tengas que jugar solo o en cooperativo tengas que pasar por los servidores del juego y los servidores del juego dijeron que tururú que no les apetecía trabajar durante el lanzamiento y compras un juego pagas y lo que te encuentras es no poder jugarlo durante toda o media semana pues tienes pues esto. Un desastre tal que hasta el CEO de la empresa tuvo que salir a pedir disculpas. Al margen de eso pues el juego también tiene sus movidas pero sí que parece una experiencia divertida si consigues jugarlo. Y otro que se lanzó también en PC, consolas y el Game Pass es Party Animals. Que este juego por lo que fuera venía con bastante hype ya que sobre todo creo que son juegos que funcionan tremendamente bien en Twitch y para crear contenido en estas arenas en las que diferentes animales animalicos, se pelean entre ellos y al final pues bueno el toque pvp entre varios jugadores, arenas, este toquecito así un poco absurdo, pues bueno siempre vende. Tiene bastante gente jugándolo pero opiniones variadas creo que principalmente porque no tiene el modo offline que prometieron en un principio y luego que le faltarían cosas como que fuese un poquito mejor los servidores online o que le falten servers en latinoamérica. Ey está en el Game Pass, si lo podéis compartir con amigos sonrisas aseguradas. Y esta semana se lanzó también en acceso anticipado el free to play Warhaven. Lo nuevo de Nexon, esta especie de arenas de combate medieval de hasta 16 contra 16 jugadores, con diferentes clases de personaje, con magias, una especie de medio camino así entre el mordao, chivalry, un rollito así. El juego no está del todo mal si os gusta este tipo de pvp medieval, pero las palabras más repetidas en todas las reviews son input lag y tosco, que creo que podría ser un buen resumen de cómo está ahora mismo el juego tal vez. Ey, pero que es free to play y yo en estos casos siempre os digo que lo mejor que podéis hacer es ir a probarlo si os medio llama la atención. Y esta semana que arranca llegan Cyberpunk 2077 con su gran expansión Phantom Liberty, ya sabéis con toda una nueva zona, nuevos personajes, nuevas intrigas, misiones, un nuevo nivel máximo, dicen que desbloquea incluso un nuevo final y junto a otro montón de cambios que llegaron con la versión 2.0 esta pasada semana, con el nuevo sistema de policía, persecuciones de coches, nuevo árbol de habilidades y ciberware totalmente reconstruidos, en fin, muchas cositas nuevas para el juego base incluso aunque no os compréis la actualización. El 25 también se lanza el acceso anticipado de Relic Hunters Legends, este es un looter shooter así con un proyecto de acción RPG con vista isométrica, es uno de estos juegos donde tenemos un hub o una ciudad donde podemos ver también otros jugadores y desde allí, desde el mapa, pues elegimos qué misiones queremos lanzar. Una vez completada la mazmorra, misión o con pantalla, como lo queráis llamar, pues volvemos a la ciudad, nos equipamos con todo el loot que es muchísimo y salimos para otras misiones, todo esto en solitario o en cooperativo. Dicen que tenemos 42 misiones multijugador con 21 misiones de historia, a través de 8 tipos de misiones multijugador diferentes, con 5 personajes de momento para desbloquear y en el acceso anticipado un nivel máximo de hasta 30. El juego desde un principio estuvo pensado para lanzarse como free to play, aunque si queréis participar durante este acceso anticipado, pues tenéis que comprar la edición básica del juego, que vienen a ser unos 14 dólares. Así que bueno, pues vosotros decidís si os mola lo suficiente como para lanzaros ahora o queréis esperar un poco. Y el día 28 de septiembre se lanza para PC y para consolas el Battle Royale My Hero Ultra Rampal. Este es el nuevo Battle Royale free to play inspirado en el anime de My Hero Academy, en el que 8 equipos de 3 jugadores se enfrentan para ver quién es el último equipo en pie. Y bueno, creo que de momento esto ha sido todo por esta semana, que tampoco quiero aquí eternizarme. Eso sí, seguro que ha habido otras muchas más noticias, novedades, lanzamientos, podéis ver estos y otros muchos más en nuestra página web, redes sociales, ahí estaréis al día de todo lo demás. Por lo demás, pues espero que os haya gustado y entretenido, hayáis disfrutado, hayáis encontrado alguna cosita interesante, de utilidad, o bueno, hayáis pasado un rato entretenido. Si fue así, por favor, dadle like, compartid o suscribíos al canal. Ya sabéis, cualquier cosita, emoji, cualquier comentario, todo ayuda a que YouTube nos tenga más en cuenta. Y por lo demás, pues cuento con todos vosotros para mis siguientes vídeos, que espero que sean muy prontito. Sin más, pedidos a muchísimos chavales, un saludazo tremendo desde aquí, y nos vemos.